Bien, buenos días a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí. Que viva Perú, que viva Ecuador, que viva la patria grande, que viva Colombia. Hoy es un día de fiesta para toda la región. Se le ha otorgado el premio Nobel de la Paz a ese querido presidente Juan Manuel Santos por su convicción, su compromiso con la paz. Y bienvenido, presidente, a esta que es su casa. Muchas gracias. Al presidente de Colombia, una felicitación por haber persistido tanto en el tema de la paz, lo que se culmina hoy con su premio Nobel de la Paz que le acaban de otorgar. Muchas gracias.